Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos jugando Crash Bandicoot Insane Trilogy. Es la trilogía de los juegos de Crash. Estaremos jugando la primera, en esta ocasión simplemente le voy a traer el primer escenario a donde se escapa del laboratorio. Creo que cuando están experimentando con él o lo crían, no me fijé bien realmente. Bueno, el punto es que es un clásico. Porque la mayoría de gente que tenía su Playstation en su momento jugó. Yo lo jugué pero no le presté mucha atención. Y por eso quiero jugarlo de nuevo para ver de qué va la historia realmente. Espero que les guste. Vamos a ver. Vamos a ver. No, porque así se tira de rayos ahora mismo también. Y gracias a mí, aprendió a girar. No, porque así se tira de rayos ahora mismo. ¡Prepárate a los en la casa! ¡Crashe a Bandicoot! ¡Lo subí! ¡Para que ella entrasiva! ¡Para si no trae a AquVaku Mask! ¡To be con Invencible! ¡Uff! ¡Ya! ¡Oh! ¡Esto se siente como en A! vamos allá ok no con es sano que era una manzana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah, esto no me va a brincar, no me va a romper ah, pero en la anzana era más fácil yo creo que se joden a la cosa cuando toco una vida de crash man se nota que cuando brinco hay algo muy clasico como quedan lo que pasa no es más fácil A ver si estáis dado Va a morir Profeo, spin the time A ver Oh, que lo deje pisar para que venga a la vez Este juego, man Está pasado Y Y Porque no, porque no me Yo me lo imaginaba Pero se va a quedar para después Se me quedaron Esto No